Allés, Avelino e hijo, 25 kilómetros al noroeste de Winifreda, La Pampa. Siempre compran buenos, tienen buenos, y miren qué terneras, 50 las terneras, hijas, inseminación, con toros puros de pedra y vacas puras controladas. Ahí está, sanidad completa, ideal para madres. Miren, la calidad, la genética que tiene de la familia Allés, Avelino e hijos en Winifreda, La Pampa, extraordinaria. Hay clase, hay calidad, pónganle plata. 60 pesos tengo, vamos, 60 pesos tengo, arranco, voy. 60 y medio con uno y medio, con dos y medio, con tres y medio, con cuatro y medio, con cinco y medio, con seis y medio, con siete. No, 66, 50 tengo, voy una, 6, 50, dos, y en 66, 50 tengo y se va. No los espero, 7, 50, 68, 8, 50, y ya estabas, están ahí. Si vos conocés, 8, 50, 69, 69, sí o no. No, 69, 9, 50, gracias Bocha, 69, una, dos, y en 6, nueve se fue. A Diego Sudaire de Cabaña, la Zeta, que tiene su remate en Rauch, el 28 del 9. Cabaña, la Zeta, en Rauch, remata el 28 del 9. Y el 28, Cacique Brasford, en Feliciano también. Brasford, Cacique Brasford, en San José, Feliciano, el 28, con los amigos de Ildarrás. Ahí estamos. Qué lindo. El 28 de agosto, San José, Feliciano, San Valiente, remata, el amigo Michel Rohrer, el 28 de agosto, vamos a estar acompañándolo seguro. Vamos con Diego Sudaire de Cabaña, la Zeta, el 28 del 9, en Rauch, 60 días de plazo para pagarlas. Ahí la tienen poniéndole plata nomás. La que quieran, cuánta, 16 kilómetros al este de Rauch. Sí, señor, muy buena ternera, 60 pesos, tengo, voy, y medio, 61, y medio, 62, y medio, 63, y medio, 64, y medio, 65, y medio. 65 pesos, tengo al frente, voy una, 65 pesos, voy dos, y medio, 66, y medio, 67, y medio, 68. 68, ¿no? 67, y medio, tengo voy una, 7, y medio, voy dos, y en 67, y medio, tengo una más, 68, 8, y medio, 69. 69, son buenas, son buenas, a mí que me gustan las negras, esa me encanta, 69, y medio, 69, sí o no. ¿Te esperó? 69, 9, y medio, 9, y medio, leíto, 70 redondo, cerrá la puerta, gracias. 9, y medio, una, dos, y en 9, y medio se fue. Leíto Pérez, vamos al 90, don Benjamín, 25 kilómetros al sur de Olavarría, la doble piso, 30 y 60 los días para pagarlas, qué terneras de don Benjamín, qué terneras, una doble piso, 30 y 60 los días, pónganle plata nomás, miren los kilos que le faltan, ahí las tienen, plata cuanta, la que quieran, guarda Nachi, 60 pesos tengo arranco, voy, y en una te vas a caer Nachi, 60 pesos tengo arranco, vamos, y medio, 6, 1, y medio, 2, 3, y medio, 4, 5, y medio, 6, y medio, 7, 7, y medio, 8, ¿no? 67 y medio, tengo voy una, 7 y medio, voy 2, y en 67 y medio, 68, 8 y medio, mirá, cuando comió dos días ya está barato, mirá los kilos que le faltan, 6, y medio, 68, 8 y medio, 69, ¿no? Gracias, 8 y medio, 1, 2, y 8 y medio se fue. Bochabarroto para Villa Valeria, 8 y medio. Vamos a la familia Bacareza, el cristiano, 10 kilómetros al sur de Carlos Salas, 2 doble pisos, 60 y 90 los días para pagarlas, filmado por Jorge Báez, filmado por Jorge Báez, ¿cómo no? ¿Por qué decís no, Taraire? ¿Ah, no fue a filmar? Ah, lo filmó Dieguito, filmada por Diego Taraire, después Jorge Báez, los viáticos pasan los viáticos, los viáticos, sí señor, 220 en las terneras, vamos poniéndole plata a la que quieran, tu amigo, 220 en las terneras, 60 y 90 los días para pagar la atención de estancia y el cristiano, son extraordinarias, 60 pesos tengo, vamos, 60 pesos y medio, con 1, con 2, con 3 y con 4 y 5 y medio, no, 65 pesos tengo, 60 y 90 días, sí señor, 65 pesos tengo a mi derecha, voy 1 y medio, con 6, no dejes eso, mira el plazo que tiene, 65 y medio tengo al frente, voy 1, 66, no, 65 y medio tengo, voy 1, 5 y medio, voy 2 y en 65 y 6, 6 y medio, 60 y 90 días, 6 con 20, 6, 50, 6, 80, los espero a todos, pero 60 y 90 días no quiero hacer ninguna cuenta, no, 69, 50, 66, 50, 66, 80, 67, redondo, 60 y 90 días, le había dicho a Diego que le diéramos plazo, que le iba a ser 75, 70, redondo, 67, redondo, perdón, 66, 80, tengo, voy 1, 6, 80, 67, 7 con 20, 7 con 20, 7, 50, 7, 50, 7, 50, 67, 20, tengo, voy 1, 7, 22 y en 67, 20, tengo y se pone, no, pero más, a la 10.